Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de ACM Canal 54, sean bienvenidos a la información. La próxima semana se tiene previsto un encuentro allá en Yucatán, donde acudirá ni más ni menos que el gigante de las inversiones y tenedores de bonos en todo el mundo. Se llama BlackRock. Quizás usted ha escuchado mucho al respecto, pero déjenme comentarle que en ese encuentro estaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con los inversionistas y con los dueños del billete, se tiene que platicar con ellos. BlackRock es el dueño de Citibank Amex, es el mayor tenedor de bonos en la bolsa mexicana de valores, es también en buena parte interviene en lo que son las Afores en este país, que no es cosa poca. Bueno, finalmente mandan a su enviado a un encuentro que organiza el Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán. En ese evento estará también el presidente López Obrador en algo que consideran vital para el desarrollo de lo que es la economía en el país. El presidente ha mandado señales, ha mandado invitaciones, ha abierto los espacios de inversión, siempre y cuando, lo ha dicho hasta la saciedad, no haya corrupción. Y esto creo que tardaron en digerirlo. Según la información que se ha generado hasta el día de hoy, será la próxima semana cuando se entrevisten allá en Yucatán, en una reunión que están pactando entre ambos lados. Ambos lados, por una parte el Consejo Coordinador Empresarial, por otra parte la gente cercana al presidente López Obrador, Carlos Urzúa, el doctor Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda estaría presente. Aquí le tengo el dato. Mire, es una exclusiva de este portal que dice el CEO de BlackRock llega a México con el objetivo de sellar un acercamiento con AMLO. AMLO, el mayor inversión, es el mayor inversor en la bolsa mexicana de valores, se encuentra en el encuentro en Yucatán, los nexos del fondo con Peña Nieto y Videgaray, bueno, son algunos temas que ahí tiene usted a este personaje, ahorita le doy el nombre, que estará en ese evento en Yucatán, Foro Inversor. Se llama Laurence de Fink, llegará a México la próxima semana en un viaje de máxima prioridad para sus intereses en este país. Según confirmó una fuente del Consejo Coordinador Empresarial, el financiero participará en un foro empresario, espacio que también visitará a Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un encuentro muy esperado por el nivel de inversión que tiene enterrado este fondo en tierras mexicanas. BlackRock es el mayor, según los datos que tenemos aquí, BlackRock es el mayor gestor de acciones en el mundo. La visita de su CEO es sin duda un gesto a la 4T en momentos en que se debate acerca de las señales que envía López Obrador a los mercados. Desde luego, Fink tiene sus propios intereses. Se trata del principal tenedor de papeles financieros en la Bolsa Mexicana de Valores. Participa en cinco proyectos de energía con Pemex y es un jugador fuerte en el negocio de las Afores. Este personaje, Fink o Fink, participará de un foro en Mérida, allá en Yucatán, que tendrá la presencia de varios miembros del Gabinete de AMLO y también con enviados desde Estados Unidos el US-México-Ceo Dialogue y es organizado por el Consejo Coordinador Empresarial a cargo de la obra oficialista Carlos Salazar Lomelí y de la US Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La incursión merece ciertas consideraciones de corte político. Fink tenía una relación idílica con Enrique Peña Nieto, con quien no dejaban de comer en Los Pinos cada vez que venía al país. El magnate elogiaba en público y en privado las reformas estructurales diseñadas por Luis Videgaray. El cariño por el ex hombre fuerte de Enrique Peña Nieto era tan grande que a finales de 2018 Fink le transmitió un ofrecimiento laboral al ex canciller Elitamita declinó la propuesta a la espera de que se acepten una propuesta académica que realizó al MIR. Fink suele decir que el gran problema de México, que genere toda su potencialidad, es el carácter monopólico de ciertos sectores de la economía nacional. Entiendo que Videgaray hizo lo posible por aplicar políticas de desregulación, y desconcentración de ahí sus elogios. Ahora López Obrador implica un desafío diferente, un lenguaje aparte. Para empezar, el director de Mercados Emergentes del Fondo, Gerardo Rodríguez Regordosa, emitía diagnósticos y proyectos y proyecciones muy negativas sobre el eventual desempeño de la economía mexicana. Si López Obrador ganaba las elecciones, algo que finalmente sucedió. También se entiende, Rodríguez cimentó su ascenso imparable en el calderonismo, o sea, gente cercana a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe el borracho. Para Fink será su segundo encuentro con AMLO. Conoció al presidente en mayo del año pasado, en una cita organizada por Arturo Herrera, ahora subsecretario de Hacienda. En esa ocasión, Fink le recomendó al tabasqueño prestar suma atención a las finanzas de Pemex, y tras el encuentro, AMLO dijo que había sido una conversación afable. Ahora vuelven a reunirse, pero ya en igualdad de condiciones. Esto es lo que se maneja al día de hoy sobre el gigante BlackRock y sus intereses que tiene en México. Bueno, son intereses que tendrán que estar bajo la lógica y bajo la dinámica de que ya no se puede actuar con criterios, pues sí de inversión, pero no con los criterios leoninos. Tiene que ser bajo los lineamientos de la 4T, de la cuarta transformación. ¿Qué implica para BlackRock esto? Bueno, implica un reacomodo de sus proyecciones, de los contratos que tiene con Pemex, implica también fortalecer al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de inversión privada, porque si son los meros machuchones de la Bolsa Mexicana de Valores, de City Banamex, de empresas tenedores de Afores, pues también es necesario que se pongan y tomen en cuenta que este país no puede seguir bajo los mismos estándares anteriores de los regímenes de los llamados fifís o conservadores. Por una sola razón, la desigualdad social no se puede fincar, el crecimiento del país no se puede fincar en la misma desigualdad social que se ha generado durante tantos sexenios. Entiendo perfectamente de qué se trata una empresa de esta envergadura, que es BlackRock, pero también BlackRock tendrá que reconocer que no se enfrenta o no está en diálogo con Enrique Peña Nieto, sino con un líder social que ha privilegiado el trato a los pobres. Primero, los pobres. De ahí para adelante, la inversión a Pemex no es cosa poca, la reestructuración en la Comisión Federal de Electricidad tampoco es deleznable, al contrario, debe ser motivo y aliciente para que inversionistas de este vuelo se acerquen finalmente a la cuarta transformación y aporten lo que les corresponde. De otra forma, pues se van a quedar ahí sus inversiones, van a estar resguardadas, serán respetadas, pero no podrán jugar como lo hicieron anteriormente. Cierto que tienen bastante peso, cierto que tienen mucho billete invertido en nuestro país, cierto que tienen sus intereses muy marcados en este país, pero también tendrán que comprender que las cosas no pueden marchar como siempre lo hicieron en otros sexenios. Aquí tengo la nota de referencia cuando BlackRock envió a sus emisores a reunirse con los entonces candidatos. El presidente ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, se reunió ayer con Andrés Manuel López Obrador, esto fue en mayo, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Meade, y Ricardo Anaya, candidatos a la presencia de la Ciudad de México. Entre los socios del Fondo de Inversión Estadounidense, se difundió que su CEO viajó a Ciudad de México como parte de la presencia a largo plazo de BlackRock en este país. Y nuestra adquisición reciente anunciada de la gestión de activos de City Banamex. Bueno, pues cuidando sus intereses, estuvieron con gente de City Banamex, clientes, socios comerciales, así como los cuatro principales aspirantes a la presidencia en aquel entonces, era mayo, antes de las elecciones. Entonces, por ese entonces se reunió con el doctor Carlos Urzúa, quien dijo que hubo un clic inmediato entre Andrés Manuel López Obrador y el enviado de BlackRock. Se han satanizado, sí, hasta cierto punto, y se puede entender que se satanice a empresas de esta envergadura. Pero también, si lo ves en el lado positivo, bueno, al propio presidente López Obrador le interesan inversionistas que tengan disposición a jalar por la derecha. Es decir, ya basta de saqueos, basta de contratos leoninos, bajo nuevas reglas internacionales incluso, pero sobre todo con respeto al gobierno mexicano, porque ese fue uno de los argumentos para firmar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, fue respeten la soberanía. Bajo ese marco de respeto, pues bienvenido, BlackRock tiene aquí intereses, los tiene que cuidar, tiene que tratar con el presidente de los mexicanos, y ya no es un pelele, ahora es un presidente, un dignatario, como es un nombre adecuado para un presidente de la república, un dignatario que precisamente cuida, y cuida bastante, que las inversiones sean honestas. Se cuida mucho el aspecto honestidad, y esta gente que tiene todo el dinero del mundo también entiende este tipo de gobiernos. Digo, BlackRock entendió a Brasil en su momento, BlackRock entiende el tema Venezuela, BlackRock entiende el tema Uruguay, es decir, se acomodan, son camaleónicos, acomodaticios, no se avientan como el Borras, pero ya cuando ven que el gobierno está sentado en bases firmes, que no está jugando a la rueda de Rueda de San Miguel, que tiene verdaderamente el interés de hacer crecer al país, de explotar sus potenciales, pues tendrán que darse cuenta que las llamadas reformas estructurales, en su momento fueron promocionadas por Enrique Peña Nieto, pero no puede ser la tónica, porque eso genera desigualdad social. El proyecto, claro, con todo y sus posibles errores de aplicación, es hacer crecer a este país sin generar ya desigualdad entre una oligarquía pequeña y unas masas que no alcanzaban siquiera para lo más básico. Se han dado cambios, poco tiempo el que tiene el presidente López Obrador tratando de echar a caminar a un elefante reumático, y BlackRock llega quizás en el momento más adecuado para sostener e impulsar, no solo sus acciones, sino también impulsar la inversión privada. Este tipo de gigantes comerciales también son los que marcan la pauta a otros inversionistas de menor envergadura, de menor tamaño. Bienvenido BlackRock, no tiene nada extraordinario que esté en el país, al contrario, se va a reunir con el presidente, eso es una buena noticia, porque tenemos al gigante de las inversiones en billetes, sentado con el presidente López Obrador, hay proyectos que tendrán que analizar, hay acciones que tendrán que verificar, pero puede ser un detonante extraordinario para que otros inversores, para que otros grupos de inversión, pues también se gesten en favor de nuestro país, y generen los proyectos de inversión a mediano y largo plazo, que luego permitan detonar empleos, que permitan la inversión privada, y que generen riqueza igualitaria en este país. Porque la propuesta no es nada extraordinaria, no es una locura, no creo que vengan con propuestas, ¿cómo llamarle?, de conquista, no, son los que van a enfrentar o van a dialogar con quien ya conocen, ya conocen al presidente López Obrador, conocen su ideología, conocen sus principios, conocen su honestidad, conocen su compromiso social con los mexicanos, y bajo esa tónica, creo que se va a dar una reunión bastante interesante, porque puede ser un motivo de que otros inversionistas se jalen hacia México, y permita auxiliar, ser verdaderos auxiliares en el detonante económico de nuestro país, donde ya no puede haber una pequeña oligarquía que se hagan millonarios, multimillonarios, y una masa enorme de pobres, esperando a ver si les pueden pagar el mugroso salario mínimo. Está claro, muy buena entrevista, muy buena reunión, qué bueno que BlackRock finalmente dice, pues vamos pues a México a ver qué podemos arreglar, bienvenidos a la cuarta transformación, aquí no se discrimina a nadie, la gente con dinero tampoco es mala, la gente, a la gente del mercado, de los mercados, de los billetes, de los valores, porque tienen mucho dinero, también les interesa invertir aquí, pues bienvenidos, solo una cosa, se hace por la derecha, y se hace de manera honesta, no es mucho pedir a quienes saben trabajar, y acomodarse, de acuerdo a las circunstancias, porque a nadie le conviene perder, y menos en el terreno de las inversiones, así sea un gigante como BlackRock, o la piedra negra, o como le quieran llamar, más allá de sus fobias, filias, y sus intereses, creo que vienen a ver, cómo se acomodan, con el presidente López Obrador, y que sea de beneficio para los mexicanos, una cosa puedo asegurar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, velará, porque sean, si son inversiones, sean de beneficio, para todos nosotros los mexicanos, estoy seguro de eso, porque es el presidente, que vela, por los intereses, de los más necesitados, en este país, como hace sexenios, no ocurría, bien, esperemos a ver, qué pasa en esta reunión, y luego, y luego comentaremos de ese encuentro, está enterado, ¿sale? Soy Albino Córdoba, su amigo está en ACM Canal 54, denle like al video, suscríbase, apriete la campanita, y nos vemos, en la próxima, donde siempre, 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 ustedes son, los invitados de honor, hasta entonces.